Preocupada por el estado de salud de su hijo, María Patricia Mejía pide la solidaridad de toda Barranca Bermeja con el fin de costear los insumos e intervenciones quirúrgicas que su hijo necesite para salvar el ojo que le fue lesionado por una pipeta de gas lacrimógeno del ESMAD el pasado 29 de mayo. Ha ido evolucionando satisfactoriamente, hay poco a poco por cuestiones de la medicina también, ha ido evolucionando. La madre de Diego Díaz expresa que no ha recibido por parte de la institución policial ninguna comunicación y que lo que sigue es instaurar la denuncia con el apoyo de la personería. Estamos haciendo eso de las ayudas porque como bien saben es algo que fuera de aquí ya es otro cuento, porque no va a estar la familia de uno que es lo que son la mano derecha de uno y ya por allá gastos como hoteles, comida, de pronto droga como se ha venido efectuando aquí, ha tocado comprar medicina por aparte y costosa. Entonces a todo eso nos hemos venido dando la idea de que tengamos un apoyo de la gente aquí en los barranqueños. María Patricia dispone de una cuenta Neki para recibir el aporte de las personas que deseen hacerlo para costear con los gastos que representen las intervenciones quirúrgicas de su hijo. Cuenta Neki es a mi nombre, María Patricia Mejía Díaz, 320-224-9044. Todo aquel que desee donarlo, lo haga de corazón, no importa el valor, lo que importa es esas ganas de hacerlo y de corazón. La madre agradece a las personas conocidas y desconocidas que han depositado en su cuenta Neki dinero con el que han costeado medicamentos, viáticos y demás gastos que le ha representado este inesperado momento.